Como un pequeño dolor en el anillo Así doy yo mi opinión a los que quieren juzgar Lo que me gusta y cómo me debo portar Juro me voy a fijar en lo que no está derecho Aquí en mi pecho macho Me apartaré de mí Me apartaré de mí Siento un intenso dolor en el hocico Ya recibí mi lección Vuelvo dispuesta a matar Lo que eran mis emociones Tonterías de bruja Cambiaré mi posición Para no incomodar nunca A los que sí piensan Me apartaré de mí Me apartaré de mí Me apartaré de mí Me apartaré de mí Uh, 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 uh Gracias.